Avanzamos con más de los temas de nueva táctica, se llama Las Verdades Cada quien cuenta como le ven la ferrea, cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me cenen, porque la envidia tiene el sueño muy ligero Muy poderoso caballero estombinero Nací en un rancho muy humilde, no lo niego, tuve carencias pero nunca supe cuáles Me curaban hambre con tortillas y huevos, pa' divertirme jugaba en los manzorrales Aprende estarle nada más mirando al viejo, como marmón de vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos Toda la gente arrima guapa su molino Si no se fija quien se lleva entre las patas, solo recalco que ese no ha sido mi estilo Si no hay la mano es porque nunca espero nada, en esta vida hay que ser agradecido Mi mano siempre está firme para un amigo, somos salinos y andamos en el camino No porque traigas buenas, si eres caballo, a veces sé que más tres y un bebé menos tiene Muchos que saben lo que es andar batallando, no más de verdes y como moscas se vienen Lo haciendo suyo no me atiendan haciendo panchos, trávenselo bien en la cabeza muchachos Y usar sombreros tampoco se hace de racho Bueno, vamos a seguir hoy, se llaman las verdades de nueva táctica